Bienvenidos de vuelta a la semana de San Rígis, Puntamita Resort. Hoy conoceremos sus capacidades y espacios para eventos, además de su oferta gastronómica. El resort cuenta con un equipo experto de planeación que le asesorará antes, durante y después de su evento, así como con todo el soporte audiovisual con tecnología de punta. Marietas, Sea Breeze y Arecas son las tres terrazas, cada una con alberca infinita y jardín frente a la playa, y capacidades para eventos de hasta 400 personas, las cuales, por su belleza escénica, requieren el mínimo de componentes para hacer lucir un evento espectacular. El hotel tiene aproximadamente 6.000 metros cuadrados de espacio de salones, con un foyer elegante y funcional, conectando todo el área de salas de reuniones entre sí. El salón más grande es Astor, con 2.600 metros cuadrados y una capacidad de hasta 170 personas en banquete. 2.163 metros cuadrados de terraza exterior, se anexan al área de salones, perfecto para funciones previas a ceremonias de premiación, coffee breaks o desayunos al aire libre. Sea Breeze es el restaurante y beach club, cuenta con un menú ecléctico de comida latinoamericana contemporánea, rodeado de un ambiente bistró muy relajado. Mita Mary, inspirado en una panga frente al mar, invita a los huéspedes a saborear los mariscos más frescos, provistos el mismo día por pescadores locales. Las Marietas Restaurante y Bar, nombrado en honor a las Islas Marietas que puedes ver desde su playa, confecciona auténtica comida mexicana e internacional, con ingredientes locales. Altamira Cantina Gourmet, recuerda a las animadas cantinas esparcidas por México. Ofrece comida mexicana única con sabores atrevidos y diferentes, en un ambiente de restaurante con la mejor vista del hotel. Carolina es el único restaurante triple A, cinco diamantes de la zona del Pacífico Mexicano, y uno de los nueve en todo México. Este restaurante fue galardonado como uno de los mil mejores según la List 2019. Ofrece platillos inspirados en la gastronomía local, con un concepto de fine dining. Todos los restaurantes se pueden utilizar para eventos privados con previa coordinación. Mañana, en el último día de la Semana de San Riggis, Punta Mita, tendremos una charla con Fabián Cordero, subdirector de ventas del hotel.